Y a ella le gusta la muerte, comporta la mente Que la lleven a Europa, que le compren diamante Sus padres son cuijos, viven en la condena Dejan que baje pa' la población No quieren que se enamore de un asaltante Pero yo me la robo a lo mato Y tus padres no me quieren, no me quieren ver contigo Porque dicen que soy flayter y que tengo enemigos Y a ella le gustan los flayter, comporta elegante No le gustan los cuijos, le gustan más saltantes Y a ella le gustan los flayter, comporta elegante Que la lleven pa' Europa, que le compren diamante Sus padres le prohíben que baje pa' la población No quieren que se enamore de un alcoño ladrón Pero que le vamos a hacer si a ella le alcanzan los malditos Les gustan los habituales, los mandan metiendo delitos A ella le gustan los de población Los que andan pasando kilos Y no le gustan los hijitos de papi Le gustan los malditos Que andan con el kit Y no le gustan los hijitos de papi Le gustan los malditos Que andan con el kit Y a ella le gustan los flayter, comporta elegante No le gustan los cuijos, le gustan más saltantes Y a ella le gustan los flayter, comporta elegante Que la lleven pa' Europa, que le compren diamante Ella siempre me llama porque soy el que le gusta Pa' que vaya a donarse, lo introduzca Me dice que me quiere, pero a su padre le asusta Que este flaytercito de noche ella se la robe Pero me tiene de frente y no dice na' Hoy te recato en la Mercedes Tintia Que no se meta ni tu maima ni tu tatá Porque esta noche conmigo te va, yeah Y a ella le gustan los flayter, por eso la robo Le gustan los malditos que andan con el kit Y no lo que la lleven pa' Europa Pero su taita en tizoro Y a ella le gustan los flayter, por eso la robo Le gustan los malditos que andan con el kit Y no lo que la lleven pa' Europa Pero su taita en tizoro Y no, 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 Amén.